Todo parece indicar que este va a ser el año de Five Nights at Freddy's, no solo porque recibiremos el DLC de Security Breach y una secuela del glorioso Help Wanted, sino porque además la tan esperada película llegará en octubre a los cines y a juzgar por el teaser será una auténtica y aterradora maravilla. Para celebrar el gran momento por el que está atravesando la saga he decidido hacer un top en el que le daremos un vistazo a cuatro de los mejores fangames que la talentosísima comunidad nos ha regalado. ¿Se encuentran listos para un poco de horror animatrónico? Pues entonces comencemos de una vez. Puesto 4 Todos sabemos que William Afton, mejor conocido como el Hombre Morado, es el culpable de todas las desgracias que han ocurrido y siguen ocurriendo en la saga. Cuando estaba vivo este monstruo sin corazón asesinó a un montón de niños inocentes por puro gusto, incluyendo a la hija de su mejor amigo Henry Emily, y no conforme con eso metió el cuerpo de varios de ellos dentro de los animatrónicos. De más está decir que William Afton es un asesino psicópata y despiadado que ve a las demás personas, en especial a los niños, como sus juguetes. Su maldad y perversión no conocen límites. Este monstruo murió cuando las almas de sus víctimas, que habían estado buscando venganza por muchos años, lo acorralaron en una habitación trasera de la pizzería. Para tratar de asustarlos Afton se metió en el mismo traje que había usado cuando los asesinó. Lo que él no sabía es que el animatrónico se encontraba en muy mal estado. Su muerte fue tan horrible como poética. Lamentablemente para todos los niños del mundo este no fue el fin del hombre morado, ya que de alguna manera su alma logró sobrevivir dentro del animatrónico dando vida así al terrorífico de Springtrap. A lo largo de la saga William ha sido aniquilado en más de una ocasión, pero él siempre se las ingenia para volver. Ahora que ya tenemos su historia más o menos clara podemos hablar del juego que ocupa este puesto, Killer in Purple 2. Este título, el cual por cierto tiene un estilo gráfico muy parecido al de Minecraft, nos coloca en los zapatos del malvado William Afton. Él acaba de regresar a la ciudad de Hurricane donde cometió tantas atrocidades en el pasado y por supuesto que su sed de sangre sigue intacta. Para atraer a futuras víctimas el hombre abre una nueva pizzería y es ahí donde entramos nosotros. Nuestro objetivo será remodelar y decorar el lugar con juegos inflables, arcades, pósters animatrónicos y demás objetos para que los niños del pueblo quieran visitarlo. Mientras más pequeñines aniquilemos y más pizzas le vendamos a sus despistados padres más dinero conseguiremos. Este nos servirá para desbloquear nuevas zonas de la ciudad donde encontraremos aún más secretos y animatrónicos. El juego está repleto de cosas por hacer y por descubrir. Podemos explorar la ciudad a nuestro antojo usando un carro o un helicóptero, esperar a que caiga la noche dentro de nuestro restaurante para enfrentarnos a los animatrónicos vivientes. Jugar algunos de los minijuegos clásicos de la saga, entrar en los terroríficos backrooms, luchar contra el animatrónico gigante de Eleanor y hasta llegar a la luna en un cohete. Lo cierto es que si quieres completarlo al 100% tendrás que pasar varias horas en la piel del desgraciado de William Afton. También existe una precuela con una premisa similar en la que podemos usar a monstruos clásicos de la saga como Dread Bear, Circus Baby, Enard, Golden Freddy, Bunny y hasta el mismísimo Scott Cawthon. Puesto 3 The Glitch's Attraction es uno de los fangames más ambiciosos de FNAF ya que combina elementos de todos los juegos principales de la saga. Estoy hablando de Five Nights at Freddy's 1, 2, 3 y 4, The Sister Location, The Pizzeria Simulator, The Help Wanted y por supuesto que también The Security Bridge. Aquí se narra la historia de un muchacho sin nombre que una fatídica noche recibe un mensaje de su amigo Kyle donde le contaba de The Fazbear Attraction. Esta era una atracción creada por la propia Fazbear Entertainment en la que las personas podían participar en unos juegos de escape bien locos donde los animatrónicos por supuesto que estaban presentes. Como ya te podrás imaginar, la compañía afirmaba que estos juegos eran 100% seguros. Luego de pagar su entrada y de dejarle todas sus pertenencias a un robot vestido como mago, nuestro curioso protagonista se preparó para su primer desafío. Tendría que escapar de una habitación que estaba decorada como la pizzería donde Mike Schmidt, el guardia de seguridad del primer FNAF, se enfrentó él solo a Freddy, Chica, Bonnie y a Foxy. La música era alegre y divertida así que el pillín se puso a bailar. Luego de disfrutar un rato del show, el muchacho interactuó con Foxy y gracias a eso recibió una linterna. Él se moría de ganas de ver las demás habitaciones así que se arrastró a través de un ducto como si de un gusano se tratase. Lo que él no sabía es que estaba a punto de vivir la más horrible de las pesadillas. El juego cuenta con seis cuartos de escape distintos, cada uno con sus propias mecánicas, acertijos, minijuegos y animatrónicos. En uno de ellos por ejemplo visitaremos una réplica del cuarto de FNAF 4 donde tendremos que encontrar dos llaves y abrir una caja fuerte, todo mientras evitamos que Nightmare Fredbear, Nightmare Balloon Boy y Nightmare Bunny nos arranquen la cabeza. Si estás buscando un fangame colmado de variedad donde Toy Chica, Mangol, Withered Freddy, Springtrap, Dreadbear, Circus Baby, Funtime Foxy, Valora, Enart, Molten Freddy, Scraptrap, Music Man y muchos otros animatrónicos hacen acto de presencia, entonces no busques más allá y sumérgete en el terrorífico mundo de Glitch Attraction. Yo me pregunto, ¿tendrás lo necesario para escapar? Puesto 2 Five Nights at Freddy's ha inspirado montones de fangames que no necesariamente utilizan a los animatrónicos de la saga como los enemigos. En la trilogía de Five Nights at Tubiland por ejemplo somos acosados por unas versiones demoníacas y aterradoras de los Teletubbies que están sedientos de sangre. En Bondi's Van Yard un granjero y sus amigos animales serán los terroríficos protagonistas, mientras que en Five Nights at Treasure Island 1 y 2 Mickey Mouse, Goofy y demás personajes de Disney buscarán aterrarnos hasta los huesos. Y por supuesto que no podíamos olvidarnos del legendario Flamty Bumty. Este huevito de sonrisa tierna y mirada juguetona, que a simple vista parece bueno, es el protagonista de One Night at Flamty's, una saga que cuenta con tres títulos distintos y que nació como una parodia de FNAF allá por el año 2016. El primer juego empieza con una llamada del propio Flamty Bumty que resulta tan cómica como perturbadora. Escúchala. Este título cuenta con una jugabilidad muy parecida a la del primer FNAF. Si queremos sobrevivir tendremos que revisar las cámaras de seguridad para monitorear a Flamty y a sus amigos y cerrar las puertas de nuestra oficina ni bien los tengamos cerca. Si cometemos algún error sufriremos una muerte tan dolorosa como espantosa. ¿Qué quiénes son los terroríficos compañeros de Flamty Bumty te preguntas? Deja que te los presente. Su mejor amigo es Birthday Boy Blam, un pequeñín de cabeza rectangular que siempre está de cumpleaños y que tiene una contraparte del futuro que se llama Kevin Jr. ¿Qué cómo es eso posible dices? Pues nadie lo sabe, probablemente ni siquiera su creador. El castor, tal como su nombre indica, es un castor humanoide al que le encanta pasar sus días en el trono leyendo un buen periódico. Si se le acaba el papel higiénico vendrá a por nosotros a toda velocidad. Grandfuss es un payaso de dientes enormes recontra impaciente que puede moverse a través de las paredes a su antojo, mientras que Redman es una especie de araña esquelética que deshabilitará nuestras cámaras si no tenemos cuidado. También está Golden Flamty, una versión dorada del huevo que como ya habrás notado se inspira en Golden Freddy. One Night at Flamty's se volvió tan pero tan popular que su creador Jonochrome publicó dos secuelas pero no solo eso, resulta que el mismísimo Scott Cawthon, creador de FNAF, reconoció su gran trabajo al incluir a la tercera entrega como parte de la iniciativa Fazbear Fanbears. Jonochrome ha dicho que ya no va a lanzar más juegos de la saga pero eso no quiere decir que no veremos más de Flamty Bumty y sus amigos. Y es que desde hace ya varios años se está desarrollando un fangame titulado One Week at Flamty's que es simplemente maravilloso. La demo, que ya se encuentra disponible, nos muestra cómo serán las tres primeras noches pero no solo eso, y es que también trae un minijuego al más puro estilo de Undertale que nos pone en los zapatos del mismísimo Flamty Bumty. Así es, One Week at Flamty's es el fangame del fangame y todo parece indicar que va a superar a las aventuras originales. Puesto 1 Algunos no lo saben, pero antes de que Five Nights at Freddy's se volviera un éxito absoluto, su creador Scott Cawthon estuvo a punto de retirarse del desarrollo de videojuegos. Hasta antes del lanzamiento de FNAF Scott publicó varios títulos que fracasaron rotundamente, Como ejemplo tenemos a Sit and Survive que nos coloca en los zapatos de un niño que se ha perdido en un bosque infestado por zombies, robots de ataque voladores, tornados, osos, lluvia ácida y fantasmas. A Da Desolate Hope que nos lleva a un planeta futurista dominado por las máquinas que mezcla varios géneros de videojuegos de forma muy interesante. O A Da Pilgrim's Progress, un RPG que se basa en una novela cristiana de 1678 que la verdad es que tiene unos enemigos bien interesantes. Solo dale un vistazo a este elefante mecánico y dime si no es hermoso y perturbador al mismo tiempo. Chipper and Sons también se encuentra en esta lista. Aquí controlamos a un castorcito llamado Tyke que trabaja en la empresa maderera de su familia junto a su padre Chipper, y a pesar de que el título nos presenta con varias ideas interesantes, fue vapuleado por muchos críticos, incluyendo a Jim Sterling, que dijo lo siguiente en su video reseña de hace nueve años. Este video, aunque suene increíble, fue una de las principales inspiraciones de Scott para crear Five Nights at Freddy's. El resto es historia. Bueno pues, en octubre del 2019 el desarrollador Mixlas publicó Tyke and Sons Lumber Co., un fangame de Chipper and Sons que es una verdadera obra maestra. La historia empieza cuando Mike, el hijo de Tyke, toma las riendas de la empresa familiar a pedido de su padre. Para prepararlo para tamaña responsabilidad, Tyke le enseñó a plantar árboles y a regarlos para hacerlos crecer, a talarlos con maestría y a fabricar robots creados a su imagen y semejanza que se veían simplemente aterradores. Muy pronto la noche llegó y nuestro trabajador protagonista se preparó para dormir. Lo que él no sabía es que su sueño sería interrumpido por unos animatrónicos con forma de castor que tenían todas las intenciones de meterse por sus ventanas para asesinarlo. Resulta que el juego se divide en dos grandes segmentos. Durante el día exploraremos la isla a nuestras anchas mientras vamos recolectando materiales, construimos mil y un artefactos, participamos en divertidos minijuegos, luchamos contra jefes poderosos y conocemos a todo tipo de personajes, cada uno más loco que el anterior. Por las noches sin embargo la jugabilidad cambiará por completo ya que ahora tendremos que espantar a unos monstruos robóticos usando nuestra confiable linterna. Así es, muy parecido a lo que ocurre en Five Nights at Feris 4. La historia, a pesar de que no se toma tan en serio a sí misma, nos regala montones de momentos geniales y giros sorprendentes. Si lo que quieres es un fangame distinto con una trama fenomenal, ideas creativas por todos lados. Gráficos hermosos, mucho humor y personajes memorables, entonces no busques más allá y adéntrate en la isla de Mike y sus amigos. Te prometo que no te vas a arrepentir. ¿Te gustó este top? ¿Te gustaría ver una parte 2? Pues entonces apoya con tu pulgarcito arriba y con tus comentarios. Si veo mucho interés haremos un nuevo video dándole un vistazo a más fangames increíbles de FNAF. Recuerda que Mago ya se encuentra disponible en la tienda de Steam. Hace poco lanzamos una actualización que agrega un montón de novedades así que espero puedas darle una oportunidad. Muchas gracias por ver este video, Pepe el Mago se despide y nos vemos en un próximo episodio.